Shakira cuenta qué opinan sus hijos colaboración con Bizarrap en polémica entrevista. La cantante colombiana Shakira dio una nueva entrevista en exclusiva al periodista mexicano estadounidense Enrique Acevedo. De acuerdo con los adelantos hizo revelaciones sobre sus últimos éxitos, contó de su vida personal y lo que le depara el futuro. En una promoción difundida por el mismo periodista, aparece el artista hablando sobre su colaboración con el productor Bizarrap. En la sesión 53, un éxito cargado de alusiones a su expareja Gerard Piqué y su actual novia, Clara Chía. Lea más, Shakira y Karol G, los colombianismos de TQG, el nuevo tema en el que saldan cuentas con sus exparejas. ¿Qué piensan sus hijos sobre esa polémica canción, mami tienes que hacer algo con Bizarrap? ¿Qué es el dios argentino? Le habría dicho Milán, el hijo mayor de la cantante con Piqué. Según lo que revela Shakira en la entrevista. Cuenta que en ese momento le enseñó un mensaje que había recibido del productor. La vida privada de Shakira ha estado en el centro de la polémica desde que se conoció de su separación con el futbolista. Aunque no se sabe con precisión de qué habla, ya se especula que se trate de un nuevo mensaje para Clara Chía. ¿Quién habría sido la protagonista de la infidelidad con Piqué? Finalmente, Shakira se muestra optimista, estoy lista para el próximo round. Que venga la vida y que me muestre qué más hay, aseguró la cantante. La entrevista será publicada este 27 de febrero a las 23 y 30, hora Ecuador. Shakira y Karol G publicaron este viernes la canción titulada TQG, Te quedó grande. En cuya letra sus seguidores ven nuevas alusiones a sus exparejas. Ayer, domingo 26 de febrero, celebró que esté segunda en Spotify, como una de, las canciones más escuchadas.